¿Cómo se hace para vender después de la suba de precios? Y bueno, nosotros mantenemos el precio actual, digamos, ¿no? Aunque suba, a nosotros nos cuesta mucho comprar la semilla, pagar el alquiler, pagar el agua y muchas cosas. Y ahora a nosotros nos va a aumentar más. Por ejemplo, a mí me cobra el precio de gasoil, así que sube el gasoil, nos sube el alquiler, nos sube todo. ¿Y con la producción le sale muy caro? ¿Cuánto cuesta la materia prima? Y muy caro, muy caro. Y hay veces sacando la cuenta, es como decir, sembrar y volver a sembrar. Y yo prácticamente estoy aquí en este, digamos, en Vierma, ¿no? Produciendo. Y ya voy como 18 años ya, sembrando y todo eso. Y sigo lo mismo, no me puedo comprar ni una bicicleta. Sigo así, pagando flete y flete, ¿no? O sea, que cada vez tienen menos ganancias. Y no, siembro para seguir sembrando, para seguir sembrando y alquilando y bueno, así. Nosotros nomás lo hacemos todo el trabajo y para meter a otras personas más, no va por tema de la cantidad que hacemos, que encima es agroecológico, la gente hoy en día te cobra más, ponerle, no sé cuánto estará cobrando, ponerle 10.000, que yo creo que por día no te da. Y así es, nosotros los dos nomás trabajamos. En sí, si nos ponemos en el bolsillo de la otra persona, estamos en lo mismo. Ellos compran y nosotros tenemos que vender. Y bueno, es mutuo. Es ponernos una mano en el corazón, como todos, y decir, bueno, estamos acá y la gente nos viene a comprar los clientes y no recargar tanto, sino tener un margen como para poder seguir trabajando y poder tener para sustentir lo que es las ventas, ¿no? Y la verdad que es complejo, lo que sí sabemos que, bueno, la economía o los supermercados, las grandes empresas actualizan automáticamente, ahí se da el proceso como inflacionario y nosotros nos quedamos pensando un tiempo cómo responder y en ese tiempo sostenemos los precios. Con lo cual es una oportunidad porque de algún modo indica que nuestros emprendimientos, formas alternativas de producir, también pueden estar a precio popular, de hecho es lo que ocurre. Bueno, las verduras, las frutas, eso pasa muchísimo. Así que, bueno, así, ahora tuvimos que aumentar un poquitito. En realidad cada feriante, cada uno toma sus decisiones, ¿no? Ahí en cómo gestionar eso, pero lo que en general ocurre es que, bueno, tardamos un poquito más. Así que va a estar más barato que en cualquier otro lado.